Estos son los hechos de la semana de la FCN. En Bogotá se llevó a cabo la segunda sesión de Remen en el capítulo Cundinamarca. En esta oportunidad nos reunimos con los alcaldes de los municipios carboneros para construir consensos alrededor de iniciativas que mejoren el desarrollo productivo de los territorios. En el marco del programa Vigía Municipal estuvimos en Cartagena de Indias, Bolívar, socializando y firmando este convenio. Nuestro equipo de la Dirección Nacional CIMID visitó al Paraíso Antioquia para capacitar a los funcionarios en el sistema gestor de tránsito. En nuestras instalaciones nos visitaron los alcaldes de Orocueca, Sanare, Río Negro, Santander, Concordia, Antioquia, La Salina, Casanare, San José del Guaviare y Busbán, Saboyacá. Sigue conectado con FEDAMUNICIPIOS.